Hola que tal amigos yo soy Ani, sean bienvenidos a este nuevo video en donde ahora vamos a encontrar en las opciones de nuestro visualizador de imágenes de Windows 11 esta opción para crear un video con Microsoft Clipshot, lo único que tienes que hacer es descargarla directamente desde la tienda de Microsoft esta obviamente la puedes ocupar directamente desde su página web, pero ahora ya se incluye esta aplicación dentro de las funciones de Windows 11 al abrirla por primera vez vamos a encontrar esta opción para poder iniciar la sesión ya sea con una cuenta de Microsoft, Google, Facebook o con tu correo electrónico nos indica aquí que debemos de darle en sí para darle los permisos necesarios para poder utilizar esta aplicación posteriormente que tipo de videos vamos a crear con esta aplicación ya sea de educación, contenido, negocios, empresa o personal ya al ingresar vamos a encontrar las diferentes opciones de plantilla de uso gratis para YouTube, videojuegos, Instagram y demás por ejemplo vamos a entrar aquí a la opción de YouTube y vamos a encontrar todas estas plantillas las cuales podemos editar si posicionamos el ratón sobre de ella nos dará una visualización de cómo es que queda esta plantilla al ingresar vamos a darle aquí en usar esta plantilla esperamos unos minutos para que se cargue correctamente y ya en la línea del tiempo estará obviamente todo lo que se ha agregado a dicha plantilla en este caso los iconos, los cuadros, el texto, imagen, música, video de fondo y demás simplemente si tú quieres cambiarlo vamos a dar por ejemplo el texto vamos a dar doble clic para que ya nos aparezca este nuevo recuadro en donde vamos a poder cambiar la información de lo que queremos que diga así como la fuente y la alineación si queremos agregar música, imágenes, videos que estén almacenados en nuestra PC vamos a darle aquí en añadir multimedia y vean aquí están también estas opciones para poder utilizarlo desde la nube o explorar tus archivos ya simplemente lo añades y arrastras a la línea del tiempo como ven en este lateral izquierdo vamos a encontrar estas pestañas de tu multimedia que son todo lo que estamos trabajando en este momento en la plantilla grabar y cerrar que nos permite utilizar nuestra cámara para poder grabar y añadirlo a nuestro proyecto así como también poder grabar la pantalla de nuestra PC tenemos la opción de plantillas en donde se muestra nuevamente lo que vimos al inicio las categorías de las plantillas posteriormente tenemos música y efectos de sonido videos que por ejemplo podemos nosotros utilizar en este caso en esta plantilla que sería el fondo rosa simplemente elegimos alguno y lo agregamos a la línea del tiempo de igual forma podemos utilizar las imágenes que ya vienen precargadas aquí el estilo de texto gráficos transiciones y por último kit de la marca y bueno básicamente este es un editor súper básico súper sencillo y fácil de utilizar vamos a tener lo que es la línea del tiempo vamos a poder tener los botones en esta parte superior para quitar o para regresar el proceso que hayamos hecho cortar algún fragmento, eliminarlo o duplicarlo y demás opciones una vez que ya terminemos le vamos a dar en exportar y listo ya tenemos nuestro pequeño video de lo que hayamos elegido con este editor de video y bueno hasta aquí con este video muchas gracias por ver y escucharme no te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos dale manita arriba si este video te gustó compártelo también con tus amigos y familiares que tengas un hermoso día tarde o noche adiós chau 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 ¡Gracias!